¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 con 2 y estamos partiendo otra edición más. Este día jueves, año bisiesto, 29 de febrero, comenzando nuestra revisión. Lo más importante de los temas que están marcando pauta durante esta jornada. Estos son nuestros titulares y un adelanto de los temas que revisamos hoy. Partiremos hablando de las cifras de desempleo, que tienen varias lecturas posibles. Una de ellas, quizás la más evidente, es que la desocupación en la tasa que mide el INE ha ido aumentando por 15 meses anualizados consecutivamente. Esta racha supera incluso aquella que vimos en plena pandemia. Y lo que influyó en la tasa de desocupación, en el dato que conocemos el día de ayer, tiene que ver fundamentalmente con una mayor presión. Hay más gente ingresando al mercado laboral, porque efectivamente se crearon más empleos en comparación al último trimestre del año 2022. Sin embargo, la cifra es insuficiente todavía para poder volver a los niveles pre-pandemia en materia de empleo. Esa es la advertencia que hacen los expertos, sobre todo por la creación de empleos informales. El foco de la nota que hemos preparado sobre este tema estará puesto en este aspecto del INE, del boletín publicado por el INE el día de ayer. Bueno, en otro tema, ayer la Superintendencia de Salud confirmó cuáles serían las alzas que verá el sistema de ISAPRES. Durante este año, a partir de marzo, 4,4% en promedio es lo que suben los planes base, pero hay algunas que lo hacen. En el techo que estableció la Superintendencia, de 7,4%, otras lo harán en una magnitud bastante menor. Ya les contamos detalles también respecto a las alzas confirmadas ayer por la autoridad. Por otro lado, también estaremos revisando los antecedentes de una decisión muy importante que tiene que adotar la Comisión para el Borde Costero de la región de Aysén. El día de hoy, en esta votación, se somete a consulta la posibilidad de que dos comunidades indígenas puedan administrar cerca de 600.000 hectáreas de borde costero en esa región. ¿Cuál es el problema? Bueno, el impacto que esto puede tener, sobre todo en las actividades económicas, acuícolas, que se desarrollan en esa zona. De acuerdo a distintos gremios, hay cerca de 325 concesiones que están amenazadas por estas solicitudes elevadas por estas dos comunidades. Ya les vamos a contar también más detalles al respecto. Y por otra parte, ayer hubo algunas noticias respecto a las decisiones que tiene que adoptar la Comisión Antidistorsiones respecto a un eventual subsidio al acero nacional. Más que un subsidio directo, se trata de nivelar la cancha respecto al competidor chino. Aseguran los denunciantes que aquí hay dumping de parte del gobierno chino, lo que le resta competitividad en definitiva al acero que se produce en nuestro país. De acuerdo al Sindicato de Trabajadores de Guachipato, la Comisión ya habría decidido aprobar esta idea de establecer una salvaguardia al acero internacional, al que viene desde China en particular, para poder, como decíamos, nivelar la cancha en términos de precio. Les vamos a contar más detalles y también escucharemos la voz de los dirigentes sindicales de la acerera. Y por último, revisemos algunos números del mercado. ¿Les parece? Veamos qué está ocurriendo en las bolsas, cuáles son las tendencias que pueden luego impactar en las transacciones del día acá en la bolsa local. En terreno en general negativo, está operando la bolsa de Europa primero, 0,02% de caída para el Eurostox. Por otro lado, el Hang Seng y el Nikkei están operando también en terreno negativo, con caídas cercanas al 0,1%. Londres, por otra parte, escapa esta tendencia, 0,17% de ganancia para el indicador bursátil británico. Veamos datos del mercado local para el día de hoy. Esperamos una jornada de transacciones que podría estar determinada no solo por la bolsa afuera, también por algunos números de producción industrial que entregue el INE. Mientras tanto, el Ipsa ayer subió 0,39%, llegó a los 6.344 puntos. El dólar retrocedió 977 pesos, mientras que el cobre está cotizándose a esta hora en 3 dólares con 85 la libra. La UEF para hoy día, 36.856 pesos. Bien, veamos entonces el detalle de las informaciones y vamos a partir con este análisis respecto a las cifras de desempleo que conocimos el día de ayer. Si bien se completan 15 meses al alza, hay algunas cifras que muestran cierta recuperación del mercado laboral en términos de creación de empleo, pero si uno mira más en detalle, ve que el empleo informal tuvo un fuerte repunte durante el último trimestre, noviembre, diciembre, enero. Y eso es lo que genera preocupación. No importa solo la generación de trabajo, sino también la calidad del mismo y los expertos advierten lo que puede estar ocurriendo en el mercado laboral con síntomas como este. Vamos a revisar la siguiente nota de Francisca Suárez. En el último año en Chile se crearon 264.881 empleos, un crecimiento de 2,9% en el número de puestos que no fue suficiente para bajar la desocupación. Si entre noviembre de 2022 y enero de 2023 la tasa fue de 8%, 12 meses después, el mismo periodo marcó una alza de 8,4%. Tenemos un crecimiento anual del empleo de 2,9%, pero la fuerza laboral aumentó en 3,4%. Entonces, sí, se crean empleos, pero ese ritmo de creación de empleo no alcanza para absorber a todas estas personas que se incorporan al mercado laboral, ¿cierto? Y esto es lo que lleva a un aumento en la tasa de desempleo. La principal razón de la débil recuperación del empleo es la igualmente estancada actividad económica del país, cuya reactivación se ha retrasado más de lo que esperaba. Tenemos un mercado laboral que está casi congelado. Debada de la mano del consumo, de la inversión privada, de la inversión pública, que hemos visto que ha estado congelada en el último tiempo. Al desglosar las cifras, un punto que causa preocupación es la mayor creación de empleos informales. En los últimos tres meses fueron 52.000 los trabajos de este tipo. En Chile, un trabajador de cada cuatro es informal. El empleo que se está creando una mejor tasa de empleo informal que de empleo formal. Vemos que el empleo formal, es decir, las personas que están cotizando en el sistema de pensiones, caen un 2% en el último periodo, lo que es una señal de alerta bastante importante. El desempleo no solo es cuestión de cifras, pues la dificultad de encontrar trabajo es algo que aqueja a muchos hoy en día. Tengo contacto con gente que trabaja o un ingeniero en el suelo y él me dice que dos años que no tiene un trabajo. Yo justo salí hace poco al abuelito y ha sido bien complejo. Mucho contacto y el que no tiene de repente se le complica. Porque yo tengo dos hijos que están en la universidad y quisieron trabajar en el verano y a ninguno de los dos tuvieron así como mucha suerte. Creo que nosotros no podemos hablar de creación de empleos hasta que pasemos el hoyo. Estamos todavía recuperando. Todo lo que aparentemente es una creación de empleo en verdad es una recuperación. Estos empleos que faltan están en jóvenes y en personas menos calificadas. Y si uno las mira regionalmente incluso están muy concentradas en el sur de Chile. Recuperación del empleo respecto a los niveles prepandemia que aún no es posible igualar en la tasa de ocupación que sigue estando casi dos puntos porcentuales por debajo del 58% que había entonces. ¿Qué se viene para 2024? No va a significar que el empleo crezca más de 100.000 puestos de trabajo y el déficit dijimos que era 219.000 entonces vamos a seguir bajo el agua todavía durante 2024. 219.000 empleos que aún no es posible recuperar en una economía que sigue estancada y que crea mucho empleo informal algo que también repercute en el muy cuestionado sistema de pensiones. Bueno y en este contexto el gobierno está analizando una serie de medidas precisamente ante la creación de más empleos informales que van ganando terreno en el mercado laboral el gobierno está preparando la creación de un nuevo tipo de subsidio para favorecer para estimular precisamente la contratación formal de nuevos empleados. la ministra Janet Jara adelantó este tema en conversación ayer en Agenda Económica. Es un rediseño de los subsidios al empleo porque Chile tiene una política de subsidios al empleo que tienen una focalización bastante exigente con transferencias monetarias que ya quedaron o con montos por decirlo de alguna manera en pesos concretamente que ya quedaron bastante desfasados en el tiempo con todos estos pequeños subsidios que hoy día hay por ejemplo el subsidio al empleo joven el bono al trabajo de la mujer que están llenos de requisitos y que son de bajo monto un subsidio que sea muy flexible a efecto de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular de búsqueda de empleo. ¿Siempre para estimular la contratación formal? La contratación estamos evaluándolo en este mes el mes de marzo de abril por ahí para presentarlo Bien, nos vamos a ir a otro tema 8 con 11 les contábamos que hoy día se va a vivir una jornada muy relevante en Aysén porque la comisión para el borde costero de esa región tiene que analizar dos solicitudes que han levantado comunidades indígenas de la zona para administrar 600 mil hectáreas 600 mil hectáreas del borde costero en aquella región la preocupación que ha levantado esta solicitud viene del sector productivo principalmente sector acuícola la industria salmonera pero no solo la gran industria también de comunidades pesqueras locales que temen que la entrega de esta administración de las 600 mil hectáreas pueda significar un impacto directo un obstáculo para el desarrollo de ciertas actividades productivas hay 325 concesiones que están ya en desarrollo que están operando en esa región que podrían verse afectadas por esta medida porque están dentro del territorio de estas 600 mil hectáreas que solicitan estas dos comunidades del total de esas 600 mil hectáreas más del 80% tiene uso preferente para actividades como la agricultura y la extracción de recursos betónicos es lo que se ha transmitido respecto a estas solicitudes en que están denominadas como cisnes e islas huichas estas dos solicitudes fueron ingresadas en 2016 y 2017 y corresponde a dos comunidades locales que no superan más de 40 personas las que están solicitando esto lo hacen bajo el amparo de la ley lafkenche que es una normativa que permite este tipo de concesiones este tipo de sesiones más bien de administración que buscan fortalecer usos y costumbres indígenas en esas zonas desde algunas organizaciones medioambientales como Greenpeace o FINSA han planteado que aquí no hay una contraposición de intereses que estas concesiones que ya existen en la zona no se verían afectadas en su operación producto de esta administración y de esta solicitud que hoy debe analizar la comisión para el borde costero dicen que seguirían operando que no habría ninguna alteración en el trabajo de estos centros acuícolas o zonas pesqueras sin embargo desde la industria advierten que si habría impacto que eventualmente alguna concesión que tenga que renovarse más adelante no podría ser renovada debido a la administración cedida a estas dos comunidades y desde la industria insisten en que acá hay cerca de 16.000 17.000 empleos depende de quien sea consultado como fuente que están vinculados directamente al sector acuícola en la región ya sea a través de empleos directos en las mismas pesqueras o bien con las cadenas productivas que están asociadas eso como contexto entonces para lo que va a ocurrir el día de hoy la comisión regional de uso de borde costero tiene 36 miembros de ellos 28 son autoridades locales hay 14 representantes del gobierno y ojo con eso porque el ministro Nicolás Grau ayer reconocía que había ciertas complicaciones o dificultades asociadas a la implementación de la ley lafkenche en términos del impacto económico que puede tener bueno y seguimos en otro tema 8 con 14 de en particular lo que está ocurriendo en la octava región en la del bio bio en relación al proceso que se está siguiendo adelante para establecer una salvaguardia al acero chino que llega a nuestro país es una solicitud que levantaron desde esa zona donde está precisamente Huachipato la empresa acerera ha reclamado desde hace largo tiempo que está compitiendo en condiciones desiguales frente al acero chino debido a que llega subsidiado pues bien este tema quedó en manos de la comisión ante distorsiones y ya esta instancia habría recomendado aplicar salvaguardias al acero chino después de las solicitudes que hicieran Huachipato y también Molly Cop esta es una instancia asesora del presidente y se habría inclinado de aplicar de manera al menos provisional este tipo de salvaguardias que en la práctica establecen un precio mayor para el acero que llegue desde el gigante asiático para algunos productos en específico bolas de acero para molienda por ejemplo un acero clave un insumo digo clave para la gran minería del cobre y ha sido esta información confirmada también por el presidente del sindicato número 2 de Huachipato Fernando Orellana respecto a que se inclinaría a la comisión por recomendar la aplicación de esta salvaguardia escuchemos que fue lo que dijeron desde el sindicato acero bueno nos deja un poco más tranquilo pero tenemos que analizar y evaluar lo que va a aparecer oficialmente en 3 o 4 o 6 días más en el diario oficial para hacer cualquier actividad o cualquier movimiento o cualquier conversación a niveles gubernamentales o cierto de diputados senadores o de alcaldes necesitamos tener la información oficial y en otro tema les contábamos a nuestros titulares que ayer la superintendencia de salud confirmó cuál será el reajuste que podrá aplicar cada una de las ISAPRES de las 9 que hicieron una solicitud de alza de sus planes bases de salud si bien algunas se llegaron a los dos dígitos de solicitud finalmente hay un techo de 7,4% en el promedio el sistema lo subiría en un 4,4% a partir de marzo los detalles en la siguiente se acerca marzo y con ellos los diversos gastos asociados a ese mes pero además de la patente el colegio y otras obligaciones ahora se sumará un aumento en los planes de las ISAPRES la superintendencia de salud anunció que tres de las aseguradoras aplicarán el tope máximo permitido en sus precios base es decir 7,4% esto luego de concluir el proceso de verificación asociado al ICSA un día antes de lo previsto Cruz Blanca atendiendo el indicador de costos de la salud 7,4% con salud 7,4% Ban Médica debiera subir 0,6% Vida 3 debiera subir 2,5% Colmena 2,4% Nueva Más Vida 7,4% y esencial según lo que ellos mismos informaron 3,9% lo encuentro lo encuentro muy mal o sea uno le pagan en sueldo en pesos aparte ya están en UEF la alza la hacen cuando quieren pero lo encuentro demasiado mal para el bolsillo de cualquier persona realmente las alzas son gigantes y que económicamente no estamos preparados para estar todos los meses cancelando todo lo que ellos nos cobran afecta porque eso se repercute inmediatamente en el sueldo líquido sobre todo los que somos empleados dependientes en tanto de las 6 aseguradoras cerradas solo Cruz del Norte se restó del aumento por no contar con tabla de factores respecto a las ISAPRES abiertas en promedio el alza se ubicó en 4,4% pero lo más probable es que estas apliquen nuevos incrementos en los próximos meses para las personas una señal compleja de un alza y también de decir que probablemente no va a ser la única alza que van a tener las personas este año porque si la ley corta de ISAPRES se termina de aprobar también van a tener un alza ahí que va a estar refinada a compensar también lo que va a significar la aplicación de la nueva tabla y los eventuales montos de evolución que se determinen una ley corta que busca enfrentar la crisis que atraviesan las ISAPRES tras los fallos de la Corte Suprema pero el aumento que se concretará en marzo se producirá luego de la aprobación de un artículo misceláneo contenido en el reajuste del sector público el que adelantó el proceso que habitualmente ocurría en junio pese al alza aún hay opciones de apelación para los afiliados tiene el derecho de poder reclamar o apelar ante la superintendencia o ante la justicia ordinaria lo que no puede haber es una tendencia alcista porque recordemos va a haber otro reajuste en el segundo semestre que puede ser mayor incluso que el que se está hoy día colocando las personas por su parte tienen un plazo hasta el 31 de mayo para poder solicitar un cambio de plan equivalente al precio base que tenían antes de la adecuación para poder poner término al contrato suscribiendo una carta de desafiliación a la ISAPLE o poniéndose ingresando un reclamo ante la superintendencia de salud sin embargo los afiliados al sistema privado ya evalúan alternativas ante el aumento del precio base en sus planes y tampoco te digan un por qué están subiendo los planes o sea pito de qué es antojadizo de ellos yo creo que toda la gente debería cambiarse a FONASA sé que hay varias personas que han hecho el ejercicio de hacer seguro complementario más FONASA entonces sí podría ser ahora quizá un empujón para evaluar eso yo sé que hay mucha gente que ha optado por irse de la ISAPRE ver un seguro complementario buscar la solución al tema incluso hay clínicas que están haciendo su propia ISAPRE que también es una opción pero los que tenemos preexistencia ¿qué hacemos? si no tenemos ninguna opción ahora las ISAPRE tendrán entre el primero y el 10 de marzo para comunicar a sus clientes el porcentaje de adecuación del precio base que será descontado de sus remuneraciones la comunicación llegará por correo electrónico o a través de una carta certificada para que luego el afiliado decida si acepta un monto o apela estamos de vuelta 8 con 23 queremos profundizar en la entrevista de hoy de Agenda Económica en las cifras de desempleo que conocimos el día de ayer y para eso estamos en contacto con el asesor de inversiones de consulta economista Arturo Claro nos acompaña gracias por el contacto Arturo hola Sebastián un gusto estar acá bienvenido Arturo bueno siempre en estos informes hay varias formas de analizar lo que está ocurriendo con el mercado laboral a tu juicio del último trimestre noviembre diciembre enero cuál es el aspecto más interesante de lo que está ocurriendo con el mercado del trabajo es verdad hay muchos aspectos que analizar y en EconSul destacamos que dentro de un contexto de mercado laboral débil estas son buenas cifras son más optimistas con respecto a la evolución del mercado laboral de lo que se viene pero no garantizan su recuperación la tasa de desempleo está en 8,4% es históricamente en perspectiva está alta en general en enero está bajo 7% pero por qué son buenas cifras porque en los últimos 19 meses el desempleo venía al alza una tendencia al alza y en los últimos dos meses ya ha caído tiene una tendencia más a la baja pasó de un máximo de un 9% a un 8,4% y eso se da en un contexto donde la tasa de participación otro elemento también a observar claro que es la cantidad de gente que no solamente trabaja sino que también busca trabajo se está recuperando esta se había visto muy castigada con el COVID mucha gente había simplemente dejado de buscar trabajo y ahora esa gente está volviendo al mercado laboral y está volviendo en los últimos meses a un ritmo más rápido y dado que el mercado laboral está creando empleo a un ritmo aún más rápido la tasa de desempleo está cayendo eso se ve también en la creación de empleo un paréntesis Arturo que de todas maneras la creación de empleo no es suficiente para absorber a todas las personas que están entrando al mercado laboral ¿no? no pero en los últimos meses sí ha sido suficiente y por eso la tasa de desempleo ha caído pero como tú dices no es suficiente para recuperar los niveles pre-pandemia pero pero sí para absorber la última cantidad de gente que en los últimos tres meses ha entrado y por eso es que la tasa de desempleo cae porque se crean más empleos de la gente que vuelve al mercado laboral de acuerdo Arturo ahora desde el punto de vista de la creación de puestos de trabajo ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? ¿qué sectores son los que están dominando digamos la generación de nuevos puestos? exacto mira en los últimos meses se ha creado un promedio de 30.000 empleos mes a mes eso es prácticamente el doble de lo que se creó pre-pandemia pero en un contexto de recuperación de empleo se están recuperando niveles de trabajo de los que teníamos pre-pandemia aún no se crean empleos como sobre el nivel normal de la economía chilena ¿verdad? y qué sectores han destacado en este contexto en los últimos meses se ha creado bastante empleo agropecuario pero eso es bastante estacional es normal que en estos meses del año se cree empleo agropecuario pero también sobre su nivel normal o estacional que se le dice se ha creado mucho empleo de comercio y ahí se ve que el empleo de comercio ya prácticamente recuperó sus niveles pre-pandemia y también en el último mes se ha creado también empleo de construcción sobre todo el último mes pero construcción aún está muy castigado con respecto a sus niveles pre-pandemia hay una brecha de más de 100.000 empleos para recuperar la tasa de ocupación en el sector de construcción mucho se está creando en el margen empleo por eso digo que somos más optimistas con estas últimas cifras pero aún queda mucho trabajo por delante para recuperar los niveles pre-pandemia si cierto ahora Arturo esta creación de empleo en estos sectores por ejemplo son aspectos transitorios o estamos hablando de trabajos que deberían perdurar en el tiempo te lo pregunto para descremar digamos ciertos aspectos estacionales que de repente también influyen en el mercado laboral buena pregunta si uno el INE igual entrega los empleos desestacionalizados que es controlando por eso que acabas de decir tú y efectivamente igual la velocidad es mayor como te comentaba en los últimos tres meses se han creado 30.000 empleos controlando por ese efecto y pre-pandemia 2010-2019 ese número era 15.000 o sea es prácticamente el doble entonces por lo tanto no son simplemente empleos estacionales pero de nuevo esto en el contexto de que estamos recuperando los niveles pre-pandemia aún faltan 300.000 empleos para recién llegar a ese nivel y esa es la parte digamos todavía media vacía del vaso que todavía estamos lejos de llegar a los niveles pre-pandemia y esto tiene que ver directamente también con actividad económica en nuestro país así es eso es una de las cicatrices que aún tiene el mercado laboral porque los otros desequilibrios macroeconómicos que teníamos de la pandemia ya se están recuperando el consumo está volviendo sus niveles tendenciales el PIB la actividad económica volvió a sus niveles tendenciales que son sus niveles normales pero el mercado laboral sigue por lo bajo sigue un poco castigado faltan estos empleos por recuperar y está muy ligado a la actividad económica entonces el mercado laboral todavía está rezagado esperamos ahora en EconSul que a medida de que se consolida la bajada de tasa la confianza económica se está recuperando en el margen que caiga en la incertidumbre económica y política y la economía tenga un repunte sobre todo en el segundo semestre de que el mercado laboral pueda ponerse al día y volver a sus niveles prepandemia igual cae destacar que la tasa de ocupación prepandemia aún es baja en comparación con los países más desarrollados entonces no solamente hay que contarse con llegar a ese nivel sino que todavía el mercado laboral tiene más trabajo por delante ahora a juicio tuyo Arturo ¿qué es lo que se necesita para volver a recuperar esos niveles prepandemia para recuperar esos empleos que están pendientes ¿es necesario por ejemplo algún tipo de medida más específica más allá digamos de la recuperación en general de la actividad de crecimiento ¿algún tipo de acciones específicas en términos de subsidios por ejemplo? Bueno cualquier acción una política pública pro empleo va a ayudar significativamente a la recuperación eso es lo que se está proponiendo quizás potenciar posibles políticas como el IFE laboral que ayuden a recuperar el empleo asalariado privado formal y también tratar de que la agenda sea más pro empleo sobre todo el discurso político más que sobre todo pro crecimiento en lo que viene de ahora en adelante toda acción que sea ligada al crecimiento económico va a contribuir inicialmente a que se recuperen los empleos perdidos de acuerdo bien Arturo muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para profundizar más en el dato de desempleo conocido ayer gracias por el contacto muchas gracias Chán chau buen día 8 con 30 así cerramos agenda económica gracias por estar con nosotros en minutos partimos noticias express no se vayan no se vayan i no no no